El 10 de abril de 2019, la primera imagen de un agujero negro daba la vuelta al mundo. Un anillo resplandeciente alrededor de un círculo negro, ubicado en el centro de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de la Tierra. Dos años después, los científicos saben más cosas sobre la mecánica de este objeto cósmico, cuya masa es varios miles de millones de veces superior a la del Sol. En un artículo publicado el miércoles, divulgaron una nueva imagen lograda bajo una luz polarizada. Este procedimiento evidenció la estructura del campo magnético situado en los bordes del agujero negro y permitió producir una imagen precisa de su forma. Vemos que esta luz tiene una linda estructura ordenada, que nos indica que los campos magnéticos están ordenados. Y los campos magnéticos ordenados pueden expulsar gas, porque luego el gas puede moverse y se acumula presión cerca del agujero negro, llevando a la expulsión de gas. La fuerza magnética permitiría expulsar haces de partículas hasta distancias de miles de años luz. La fuerza magnética permitiría expulsar haces de partículas hasta distancias de miles 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 de miles. Gracias por ver el video.